La Gerencia Regional de Salud informó que aumentaron los casos de influenza en la región, llegando a 28 hasta la fecha. Esos casos han sido confirmados por el Instituto Nacional de Salud, a donde se mandaron las muestras. De los cuales tenemos 6 niños menores de 5 años, tenemos 7 adultos mayores, tenemos 2 adolescentes y tenemos 13 adultos afectados. ¿En qué lugares? Bueno, la mayor parte está concentrado en 7 distritos de Chiclayo. Chiclayo, Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque, Monsefú, Pimentel y también en Lambayeque. Lo que debes saber es que los pacientes reportados están respondiendo de manera positiva al tratamiento. En el hospital regional todavía tenemos algunos pacientes que están, algunos están en emergencia, otros están hospitalizados, ¿no? Pero el mayor número de casos en este momento están en condiciones de alta. De alta ya. Así es. La primera recomendación para la población es vacunarse en cualquiera de los establecimientos de salud de la región de manera gratuita, además de otras indicaciones. A la fecha nosotros tenemos un stock de 70 mil vacunas para adultos y tenemos 20 mil vacunas para niños. Ya venimos vacunando aproximadamente 13 mil personas. La estrategia que estamos utilizando es a través de encontrar las poblaciones que encontramos conglomerados, generalmente en instituciones educativas y trabajar con áreas que tienen menores de 5 años. Pero en general se está vacunando a todos, obviamente, ¿no? Y para ello estamos haciendo las recomendaciones de siempre, ¿no? El de estornudar y toser a través de un paño, este... Un paño de otra forma que no permita la cadena de transmisión. Y obviamente también, pues, abrigarse, ¿no? Y no exponerse a las zonas de frío para que no podamos replicar la enfermedad. Las bajas temperaturas son la principal causa del aumento de casos de influenza. Bueno, las bajas temperaturas son el principal factor de riesgo que se incremente, obviamente, en el mayor número de casos de infecciones respiratorias agudas en general. Eso lo tenemos en los canales endémicos de siempre, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, la presencia, pues, de focos de tierra, focos de polvo, obviamente, generarían el incremento de enfermedades de tipo alérgico, ¿no? Por eso también puede incrementarse los casos de atmo, síndrome de obstrucción bronquial, que genera, obviamente, hiperactividad bronquial como consecuencia de la exposición a estos alergenos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.